Hola a todos, mi nombre es Barry Arias y a través de este video te voy a enseñar como vas a poder ganar un dólar por referido y comisiones por mil visitas ¿Está bien? Estamos hablando de la nueva criptomoneda SACOIN, es una criptomoneda de intercambio comercial y publicitario en el cual las personas que compren esta criptomoneda van a poder comprar publicidad en el directorio comercial de esta empresa y también van a poder comprar productos y servicios con la criptomoneda SACOIN ¿Está bien? Hay muchos beneficios, la criptomoneda tiene todos estos beneficios, ustedes pueden ver la página y aquí está la ruta, en el mes de junio fue lanzada esta criptomoneda, en el mes de octubre se cierran las inversiones de la compra de esta criptomoneda en diciembre empieza el proyecto en operación con la criptomoneda, aunque ya es un proyecto que está en operación porque es un directorio comercial que ya está operando, solamente que va a entrar a operación la criptomoneda dentro del directorio comercial y en marzo del 2019 va a estar en un exchange, listo, ¿qué tú puedes hacer con esta criptomoneda luego de que has ganado esta criptomoneda vas a poder, número uno, comprar publicidad en este directorio, ¿si? número uno, comprar publicidad para tu negocio ¿en qué directorio? en el directorio selección amarilla que es un directorio que existe y que está en operación, este directorio opera en México y a nivel mundial entonces con las monedas de Satcoin que tú tengas vas a poder comprar publicidad en este directorio o cualquier servicio que haya en este directorio si por ejemplo aquí nosotros vemos que alguien vende un servicio de comercializadora podemos comprar ese servicio con la criptomoneda Satcoin si alguien vende citas odontológicas tú vas a poder contratar hasta una enfermera aquí comprando con la moneda Satcoin entonces, número uno, te va a servir la criptomoneda Satcoin para comprar publicidad número dos, para comprar número dos, para comprar productos y servicios productos y servicios en ese directorio ¿listo? ¿cuánto cuesta un Satcoin? un Satcoin cuesta un dólar en este momento un Satcoin cuesta un dólar ¿está bien? eso es lo que cuesta un Satcoin en este momento listo, ¿qué más pueden saber? listo, ustedes pueden entrar a esta página y pueden mirar mucha más información ¿está bien? listo, ¿cuándo yo puedo cambiar esta criptomoneda por Bitcoin o por otra criptomoneda? cuando logre estar en un exchange Barry, y si todavía no está en un exchange ¿cómo puedo vender esta criptomoneda? tú puedes vender esta criptomoneda este es el otro beneficio vender esta criptomoneda a personas que deseen publicidad para su negocio y esas personas con esas monedas que tú le vas a vender van a poder comprar publicidad en este prestigioso directorio comercial ¿está bien? o pueden comprar productos y servicios Barry ¿dónde se guardan esas monedas Satcoin? esas monedas Satcoin se guardan en una billetera o sea, en una wallet de Ethereum ¿listo? en una wallet de Ethereum se guardan esas monedas Satcoin y tú las puedes vender de persona a persona ¿sí? o las puedes ahorrar para ganar su rentabilidad porque va a valer muchísimo dinero en los próximos meses y años ¿está bien? listo sucede que esta criptomoneda tiene un programa de afiliados ¿está bien? ese programa de afiliados te va a permitir ganar un dólar por referido por cada persona que refieras al programa de afiliado ¿está bien? si un afiliado se afilia con tu enlace en este programa ganas un dólar y vas a ganar comisiones por visitas también ¿está bien? entonces ¿qué debes hacer para poder empezar a ganar? entra a mi enlace que está en la descripción de este video debajo de este video de YouTube en la descripción del video o en el primer comentario está mi enlace dale click y te va a aparecer esta página ¿está bien? luego de que entres a esta página le das click aquí donde dice únete a nuestro programa de afiliados ¿está bien? le das click allí y te va a aparecer esta página ¿está bien? luego en esta página lo que tú vas a hacer es poner tu nombre tu nombre de usuario tu correo tu contraseña confirmas tu contraseña y atención aceptas los términos y condiciones ¿está bien? y luego le das click en crear cuenta luego te va a redirigir automáticamente al dashboard este es el dashboard aquí en este dashboard vas a poder ver cuántos SACCoin has ganado como te dije un SACCoin es un dólar entonces aquí llevo ganado cuatro dólares en SACCoin ¿está bien? aquí vas a poder cambiar a español la plataforma aquí vas a poder esta es la moneda SACCoin aquí vas a poder cambiar los datos de tu perfil como contraseña y diferentes informaciones aquí en materiales de marketing ahora vamos para allá listo aquí tú vas a poder ver cuántos referidos has incluido en el sistema ¿listo? mira he ganado un dólar un dólar un dólar por cada referido aquí vas a poder ver el tráfico cuánto has enviado de personas que miren la oferta está bien y vas a poder tener contabilidad de todo ello listo en esa parte vas a poder ver tu tráfico ¿qué más? y ahora la parte bueno aquí está el tráfico he mandado dos visitas la parte más importante para terminar este video aquí donde dice Marketing Materials o Material de Marketing aquí le das click aquí aquí vamos a generar nuestro enlace ¿está bien? le damos click allí en Marketing Materials y ustedes van a hacer lo siguiente este enlace que está aquí no lo vayan a compartir este no lo vayan a compartir porque este enlace no les va a dar ningún beneficio ¿está bien? el enlace que ustedes van a crear para poder ganar un dólar por referido por afiliado y comisiones por visitas es el siguiente ustedes van a acceder van a colocar este enlace aquí así tal cual como lo voy a poner HTTPS dos puntos barra inclinada barra inclinada triple W punto seleccion amarilla punto com punto mx barra inclinada afiliados barra inclinada saccoin punto php presten mucha atención así es el enlace copienlo así si ponen una letra incorrecta no va a funcionar entonces mírenlo seleccionamarilla punto com punto mx slash afiliados slash saccoin punto php ¿está bien? luego de que escriban bien esa url allí en ese cajoncito le van a dar click donde dice generate referral link ¿está bien? y le damos click allí listo ya le dimos click ahora este va a ser el enlace que vas a compartir este que te salió aquí con tu referencia ¿está bien? ta 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 sacoin.php y aquí cuando le dimos click en generar link nos generó este enlace este es el que tienes que eh prospectar para ganar un dólar por referido ¿está bien? y ganar comisiones por visitas a este enlace ¿listo? eh ¿cuáles son los términos y condiciones? visitas que vengan de fuentes desconocidas de países que hablen inglés, italiano, francés indio no son aceptadas nada más se aceptan visitas de latinoamérica de personas que hablen español y de redes sociales como facebook twitter youtube las visitas que no vengan de esa procedencia no las pagan así que si tú solicitas un cobro y no te lo han pagado es porque tus visitas han sido visitas fake visitas malas y no sé eh no o sea no tienen una veracidad ¿está bien? todo esto los admin lo analizan por ejemplo si tú tienes un blog y las visitas vienen de tu blog pues ellos van a considerar ¿está bien? lo tal también es que si te miran compartiendo mucho mucho el enlace también pueden banear tu cuenta de la plataforma así que ¿qué deben hacer ustedes? prospectar normal eh compartir la idea de statcoin eh pueden hacer videos en youtube para que las personas entren a su enlace y hacerlo de manera moderada y van a recibir sus pagos aquí ¿cómo solicitar un cobro aquí en statcoin? le das click aquí donde dice payouts el mínimo de retiro son 50 dólares ¿listo? el mínimo de retiro son 50 dólares míralo aquí el mínimo de retiro son 50 mi balance está en 4 o sea que todavía no puedo retirar tú le vas a dar click aquí donde dice we de transfer aquí pones tu correo verificas tu correo confirmas y atención debes de tener una guaya de ethereum que se llama mi etherguaya ¿listo? haz esta creas una billetera de mi etherguaya y esa guaya la pones aquí en este cajoncito ¿está bien? porque a esa billetera de ethereum es que te van a mandar tu statcoin ¿listo? pones tu nombre tu apellido y cuánto vas a retirar ¿está bien? ¿listo? entonces chicos eso ha sido todo ganen un dólar por referido y ganen comisiones por visitas en este excelente programa de la nueva criptomoneda statcoin si no si no recuerdas algo de este video vuélvelo a repetir bye bye chao 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 chao